Me dijeron por ahí que la cama era un maniquí, ah, 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 que tu marido te votó, ya me montaron en ese ching, ah, 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 porque tú no lo sabes mover, porque tú no lo sabes mover, se quiere pecher para si va a poder, cortita, cortita, corta, para esta la mami, que estoy para la mami, que ahora me la quieren dar toda la mami.